Carmen Lomana se desmaya en la prueba de eliminación de Master Chief Celebrity 3, ¡qué horror! La Socialité ha vivido un momento bastante bochornoso en medio de la prueba de eliminación después de que se desmayara. Estaba claro que Carmen Lomana daría mucho de qué hablar en la tercera edición de Master Chief Celebrity, pero nadie se hubiese imaginado que sería de esta manera. La Socialité terminó en la prueba de eliminación después de que en la prueba de exteriores no consiguiese un buen resultado con su equipo, y fue en dicha prueba en la que terminó por el suelo después se que comenzara a encontrarse bastante mal. Lomana se encontraba bastante mal antes de empezar la prueba, y es que su tez estaba más pálida de lo normal. Por otro lado, también estaba algo mareada. Y según fue pasando el tiempo, siento mucha más presión viendo cómo las agujas del reloj se movían y el tiempo pasaba. Cocinar a contrarreloj provocó que acabara desplomándose ante los presentes, que rápidamente corrieron a socorrerla. A pesar de que la semana anterior se hizo referencia a su falta de actitud, esta vez quería continuar cocinando aunque se encontraba bastante mal. Como la situación fue a peor, fue trasladada fuera de cámaras para ser atendida después de que una médica acudiese a plato. Aunque no pudo continuar, sus cuatro platos de microondas convencieron al jurado para no terminar siendo la eliminada de la noche. Entretanto, angustiada por todo el revuelo generado, dijo, «¡Qué horror, qué número estoy montando!» Un enfrentamiento que continúa. Una de las cosas que continúa estando a la orden del día es su enemistad con Antonia Delatte. Entre ellas existen numerosas diferencias y desplantes y así lo dejaron claro en la prueba de exteriores, puesto que ambas estuvieron en el mismo equipo, consiguiendo ir a la prueba de eliminación por la poca coordinación que existió entre todos. Todo parece indicar que no se entenderán en lo que queda de concurso. ¡Gracias! ¡Gracias!